Los policíacos del mundo fueran así. Había captado fácilmente la mentira de Al sobre la hora clave de la cuadrada. Y sin embargo le permitía que marchara a su casa del Ix, asegurándole además que nadie hablaría de Dan o Walters. Anoche se señala. Hugh pensó que Al y el sargento tenían algo indefinible en común, algo imposible de señalar. A ambos en el barco se les notaba idéntica seguridad, idéntico aplomo al hablar, idéntico sentido de humanidad, parecida inteligencia a sus razonamientos. Hugh recordaba los angustiosos minutos vividos en el cuarto frente a los dos hombres. Ahora lo recordaba mejor. Pasaba ante sus ojos lo sucedido como presionado en una cinta fíblica. Hugh recordó la heroína con que se hablaban los dos hombres. Y al final, la estocada del sargento, que hizo derribar la coartada, y a la vez le dejaba ir libremente. No obstante había que apresurarse. Cuanto menos tiempo estuviera en Londres mejor. Todavía en pijama sacó la maleta y se apresuró a hacer el equipaje. Luego se vistió y lo dejó todo listo. Se estaba peinando ante el espejo del lavabo, cuando notó que por debajo de la puerta le estaban echando un periódico de la noche. Rápidamente abrió y todavía alcanzó a ver a Clotilde doblar el recodo del pasillo. Volvió a cerrarlo y tomó el periódico. Lo ojeó con rapidez. En segunda página, venía el trágico suceso de la madrugada anterior, que había culminado con la cadena de sensacionales descubrimientos, a propósito de la distribución en un local de Picadini Circus, de joyas de contramar. Este descubrimiento iría seguido de otros en mayor escala, ya que Skola ya estaba practicando numerosas detenciones. Nada más. Ni una sola palabra acerca de él ni de su nombre. Seguramente la policía había investigado acerca de él, pero habiendo descubierto ya al asesino, solo había querido darle una lección. Pero una lección que no caería en esa corrupción. Dos mujeres, que le habían vuelto medio loco, solo habían resultado... Bueno, no vale la pena recordar. Poniéndose la americana salió al pasillo, yendo a la puerta del cuarto de Ritmo. Ya. Pero nadie respondió. Liu se murió los labios. Sí, había estado grosero jornal, que siempre le había demostrado ser un amigo sincero. Quizá el único que había encontrado en su vida. Decididamente fue hacia el comedor, al que ya comenzaban a llegar huéspedes. Tampoco allí estaba. De subito sintió una punzada en el estómago. Solo entonces se percató de que tenía un hambre en Perú. Con aquel tumulto de precipitar los acontecimientos, se había olvidado de sí mismo. Así pues, fue a una mesa en el tengón de siempre, y pidió la cena. Estaba terminando de comer cuando vio que Al Ritmo entraba en el comedor. Liu alzó un brazo llamándolo. ¿Quieres sentarte, Al? Me gustaría hablar contigo. Voy a comer. Mientras lo hago, puedes hablar. Al, ¿podrías perdonarme las tonterías que te dije esta tarde? No tengo nada que perdonar. No me ofendiste. He sido ingrato contigo, Al. A ningún trato nos ha unido nunca. Pero tú, desde que nos conocimos aquel día, has sido un verdadero amigo para mí. He sido lo que creí debía ser. Ni has de pedirme perdón ni reprocharme nada. Vine a Londres porque quise. Ya lo sé. Pero solo bondades has tenido para mí. Solo paciencia has tenido ante mis desplantes. ¿Cuánto merecía que me hubieras mandado a pasear? Eres mayor de edad y sabes muy bien lo que haces. Y si te equivocas, allá tú. Escucha, Al. Sé que estás dolido conmigo. Si te hubiese hecho caso, tras salir mal parado de la cuestión con Wanda, hubiéramos vuelto a Litz y viviríamos felices. Además, si hubiese ido tu opinión cuando me aconsejaste regresar enseguida aquel sábado en que conocí a la desdichada Betty, no hubiera hecho de cabeza de turco y me hubiera hecho el ridículo esta tarde cuando el sargento O'Reilly me dijo unas cuantas frases un poco duras que he tenido que admitir a fuerte. Me alegro que lo reconozcas. Bien, ¿qué desees? Que sigamos siendo amigos como antes. Nadie ha dicho lo contrario. Nadie lo ha dicho, es verdad. Pero yo sé que algo ha cambiado en ti tras la conversación de esta tarde. No puedes ocultar que estás dolido conmigo. Cosa que comprendo porque me he portado como un perfecto idiota. No te preocupes nada. Eres mayor de edad y puedes hacer lo que te venga en gana. No seré yo quien se oponga a ello. Además, mañana me marcho a Litz. Estoy harto de Londres. ¿Y yo también? He decidido irme contigo. Pero en el primer trine. ¿Ah? ¿Ya no te seducen los atractivos de la gran ciudad? No. Salgo escarmentado de ella. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque tú serás el más beneficiado por ello. Por eso y por seguir disfrutando de tu sincera amistad. Vamos los dos juntos, Salim. Pues claro. Venga, esa mano. Eres todo un hombre, querido amigo. Eh, señora. La cena de haz. Que mañana hemos de madrugar. La cena de haz. Buen café, Edan. Muy bueno, sí. Dime, ¿por qué mentiste en lo de la coartada? Porque estaba convencido de que tú no eres capaz de eso. Y porque eres mi amigo. Pero no sabes lo más gracioso que es. Que el sargento antes de irse me dijo que las camareras de estos establecimientos no salen hasta la una de la madrugada. Y lógicamente, la desdichada Betty no podía ir a su casa con el tiempo tan justo para brindarme a mí la coartada. No lo comprendo. Y te permitió que mañana pueda salir de Londres, sí. Pero además los periódicos no publican mi nombre para nada. A pesar de estar trabajando allí. Bien, qué raro. ¿Qué encuentras raro? Que los periódicos tampoco nombran a Gray. ¿Quién es Gray? Un muchacho al que yo recomendé a Betty, según te dije. Y lo admitieron también por su mediación. Por cierto, que ese Gray... ¿Qué estás pensando? Que tal vez Gray no fuera lo que aparentaba. Sí, estoy seguro. No tenía aspecto de camarero. De una persona que sirve a las otras. Parecía... Sí, eso es. Gray era un policía. Pero muchacho, ¿qué fábula estás inventando? ¿Te crees que en la vida todo es como en las novelas? No, hombre, no. Te digo que no parecía camarero, sino policía. No te fíes por el aspecto. ¿Sabes lo que tú pareces? ¿Qué parezco? Pues un joven de casa rica, camuflado, aunque no tengas un chelín. Así es que no te fíes de las apariencias. Creo que tienes razón. Este viaje está siendo una fuente de experiencia para mí. Y para mí también, Dan. Para ti. Porque ha servido para demostrarme que estoy verdaderamente enamorado de una mujer. ¿Tú? ¿Y no me habías dicho nada? No, es verdad. Creí no haber llegado el momento. No estaba seguro aún. ¿Es londinense? No. De Leeds. Por eso tengo tan interés en volver allá. Pero si eso es formidable. Colosal. Bueno, dime. ¿Quién es? Yo conozco mucha gente allí. ¿Cómo se llama? Quizás la conozca o haya oído hablar de su policía. No dudo mucho. Es una muchacha que está muy por encima de nosotros en cuanto a posición social. No, no la conoces. ¿Y tú qué sabes? He recorrido muchas casas importantes de Leeds. Te digo que es una mujer espléndida. Muy apropiada para mí. Apenas he estado alejado de ella una semana. Me he dado cuenta de que la amo mucho más de lo que había creído. Bueno, pero... ¿Cómo se llama? Es hija de una de las más importantes familias de Leeds. La conocí en una sala de fiestas cierta noche. Estaba con unos amigos. Pero yo le pedí que bailase conmigo. Y accedió. Así nació nuestra mitad. Después salíamos a menudo. Llegué a besarla dos veces. Ah, es maravillosa. ¿Pero dónde vive? ¿Cómo se llama? Vive en una mansión que da mareos nada más que de mirarla. Se llama Flo Harling. ¿Flo Harling? ¿Qué pasa? ¿Acaso la conoces? No. Entonces, ¿qué te pasa? Nada. Estás válido. Es que no te encuentras bien aún. Sí, me encuentro perfectamente. No te preocupes. Sinceramente me alegro infinito de esto. ¿Pero la conoces o no? No, no la conozco. Sin embargo, he oído hablar mucho de su familia. Una de las más ricas de Leeds. Creo que no he tenido suerte, Dan. En estos momentos quisiera que ella fuera una de tantas chicas sin fortuna. Así sería más sencillo. No habría tanto inconveniente. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado lo difícil. Tan difícil lo ves. Sí, sí. ¿Por qué? En primer lugar, por la diferencia de clase que nos pasa. En segundo, porque le he escrito dos cartas. Ya ninguna de las dos he tenido respuesta. Le has escrito dos cartas. Sí. ¿Qué de particular tiene? Nada especial. Pero no deja de extrañarme que una mujer deje de contestar una carta de un hombre como tú. A mí me extraña menos. Seguramente el tiempo que hemos estado separados ha obrado en ambos de una forma bien distinta. Completamente opuesta. ¿Pero quedaron novios? Bueno, eso, eso parecía. Pero la familia en estos casos pesa mucho. ¿Dónde vas tú con un busca vida? Le habrán dicho. Y claro, habrá tenido miedo. No, no creo. Los Jarlene tienen fama de... De muy democráticos en Leeds. Se codean con lo mejorcito de su sociedad. Pero eso no quiere decir que cuando llegue el momento, no se detengan a conversar con quien sea. Tomen un vermú con el más pintado y les disguste que les des un golpe en la espalda. Bueno, bueno, pero eso de lejos. De ser democráticos con quienes les rodean a admitir en la familia a un pobretón que no tiene donde caerse muerto y que quizá llama a la puerta sentimental de la primogénita impulsado por la codicia. Va a un trecho muy grande. No, no he tenido el suerte. Yo creo que no es para tanto, Al. Cuando lleguemos mañana, te enterarás de lo que ocurre. Oye, ¿qué? Tenemos que ir por el tabique a las siete. Voy a preparar el equipaje. Oh, buenas noches, señor Walter. Buenas noches. Pase, pase y siéntese. ¿Eres un whisky? No, gracias. He venido a hablar un momento con usted. Bien. Siéntese y póngase cómodo. Gracias. En primer lugar, decirle que mañana a primera hora mi amigo Reading y yo nos vamos. Se trasladan ustedes de residencia. No están a gusto en mi casa. Oh, sí, señora, mucho. Sí, señora, mucho. Pero los aires de Londres no nos sientan bien. Regresamos a Leeds. Créame que lo siento. Pensaba que ustedes se hallaban ya definitivamente instalados en Londres. Eso creíamos. Pero nos hemos convencido de lo contrario. ¿Y tienen esperanzas de encontrar trabajo en Leeds? Sí, señora. Confiamos plenamente. Tengo buenas amizades allá. ¿Vinimos a Londres por mi culpa? No porque estuviéramos mal en Leeds y... Bien, entonces... Solo me resta desearle a usted y a su amigo muy buena suerte. He venido a decírselo y... Y a advertirle que mañana a las siete y media... Necesitaremos la cuenta para abonarla antes de irnos. La tendrán ustedes. También estoy aquí para... Para darle las gracias. ¿A mí? Sí, porque... Solo he cumplido con mis deberes de patrón. A usted le debemos nuestro primer empleo. Eso no lo olvidaré. La experiencia de Lavaplazos fue muy interesante. No la olvidaré, repito. Dentro de poco... Podré escribirle y contarle algo que la asombrará. Además... Se merece un buen regalo. Yo le prometo que lo tendrá usted. Oh, vamos, señor Walters. No sea así. Yo vi en usted a un joven... Que necesitaba le diera una mano. Y en mis pobres fuerzas... Solo pude hacer eso por usted. Pero también lo hubiera hecho por otro cualquiera. Se lo aseguro. Más mérito tiene así. Ha sido un placer, señora. El gusto ha sido mío, señor Walters. Buenas noches. Y mucha suerte. Ah. Se me olvidaba. Fue el sargento O'Reilly quien le dio el periódico antes de subir a verme... ...para que cuando él se fuera lo echase por debajo de la puerta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo dice usted? No. No importa, señora. Muchas gracias. El otro favor que he de agradecerle a usted. Buenas noches. Ay, encantador muchacho. Merece un buen brindis de whisky. Y voy a hacerlo. Por tu suerte y felicidad, Hugh Fleming. A la noche de la mañana del día siguiente, el taxi que conducía a los dos amigos a la estación Victoria, pasó rápido ante el palacio de Boblin, por la avenida del mismo nombre, y partió en la parte de Belgringón. El tren salía a la suerte. En la famosa estación, el afanoso y extraordinario ajetreo de siempre. Pasaron a los andenes, y fueron directamente al tren dispuesto que iba a partir dentro de Boblin. Recibiendo brazos de despedida, había muchos diáceos. Pero uno de ellos, su solitario y inspirante, aguarda. Cuando vio llegar a los dos amigos, procuró ocultarse entre un grupo de personas, hasta que Al y Hugh pasaron por delante de él sin vernos. El personaje vio a un nuevo paloma asignado. El personaje vio a un nuevo paloma asignado. A ver, es un alineador. Asomado a la ventanilla, contemplaba distraídamente a la gente que despedía a los viajeros que partían en aquel barco. De frente a Hugh, percibió a una familiar figura agitar un brazo en señal de despedida. Instintivamente también alzó el brazo y saludó. Otra sonrisa distendió las facciones del joven, mientras veía como la figura ancha, embutida en cabán oscuro, se perdía de vista. Es que nos despedía alguien, ¿sí? Sí. ¿Rotilde? Pues bien, ¿podría haber venido con nosotros? No, no era Rotilde. En el andén estaba el sargento de detectives, ¿no, Rilley? ¿Estaba Rilley también ahí? Sí. El sargento es Rotilde. La amistad de ambos es el mejor recuerdo que me llevó de Londres. Mientras tanto, en Lix, Ryan, el jefe de ventas de los almacenes Plex, recibía un telegrama, puesto dos horas antes. La actividad en las oficinas era la acostumbrada a aquella hora, 10 de la mañana. Ryan abrió el papel amarillo y desarrolló el empecé. Prácticamente se levantó de su escritorio, atravesó su despacho, la sala de su sección, un pasillo, otra sala, llevó a un ascensor y subió a él. Arriba atravesó en una sala y se acercó a una mesa. Habló rápidamente con la secretaria, que pulsó el dictáculo, y anunció al omnipotente Jack Fleming la visita de su jefe de ventas. Señor, señor, un telegrama de Londres. Tiene calculada la llegada a mediodía de hoy. A ver, déjame ver el telegrama, Ryan. Aquí lo tiene, señor. Salimos hoy, tren 8 y 10, punto. Todo arreglado, punto. Precisamos dos vacantes en almacenes para emplearnos, punto. Saludos, punto. Riddin. No puede negarse que esto es trabajar. Pero al parecer no ha tenido muchas dificultades. Ya veremos qué cuenta Riddin, señor. Creo que ahora ya podrá dejar el servicio definitivamente. Esperemoslo así. Será tan buena señal para él como para nosotros. Él vendrá cambiado. Estoy seguro. La experiencia en Londres, corta pero intensa, sin medios, le habrá servido de mucho. Lo que no comprendo es por qué me escribió Al aquella carta en que explicaba la marcha de Wanda a España, y algunos detalles, añadiendo que vendrían enseguida y casi han tardado dos semanas más. Habrá querido someterlo a otra prueba. Ahora yo estoy más seguro que nunca sobre la posibilidad de que Hugh haya sentado la cabeza. Bien, mira, Ryan, ocúpese de lo de esas dos vacantes. Eso quería decirle, señor. ¿Por qué vuelve Riddin con tantas precauciones? Quiere insinuar que hay nuevas dificultades. Eso parece. Porque si no, creo que no vendría a vestir el delantal azul otra vez. Tiene razón, sí. Pero entonces, si hay dificultades, ¿para qué dice en el telegrama todo arreglado? Es verdad. Como nada sabemos, hemos de obrar por lo que él dice. Ocúpese de las vacantes, Ryan. Era medio duro. Hugh Fleming se valió de excusas para no hospedarse donde antes estuvo Al, Srix. Dijo que vivía con una familia muy buena, que necesitaba lo que él daba cada semana, y que si no había ocupado su habitación, preferiría hospedarse allí. En caso contrario, volvería con Al. El detective tampoco hizo mucha fuerza, puesto que comprendía los deseos de Hugh de poder estar en sus padres en su polla casa. Dejaron para el día siguiente el ir a los almacenes. A ambos, con distintos motivos, les convenía dejarlo para el día siguiente. Hugh deseaba hablar con su padre, para que admitieran a su amigo los almacenes. Riddin, mientras parto, quería hablar largo y pendido con Jack Fleming, pero no de trabajo, sino de lo que había hecho su hijo, y de lo que él perseguía enrolándose otra vez de mozo de cueca. Riddin, mientras parto, quería hablar largo y pendido con Jack Fleming. Riddin, mientras parto, quería hablar largo y dependiendo a los que él den la misma familia. Riddin, mientras parto, quería hablar largo y pendido con Jack Fleming, con él había hecho un análisis que secast le ocurre en el ánimo de hacer un concierto. por parte de las mujeres la alegría que la desvergadura en cambio ya el plenio lo aportó después de la comida padre e hijo quedaron solos adivinando las dos mujeres que ellos tenían que hablar papá quería hablar seriamente contigo si es serio, de verdad estoy dispuesto el aprendizaje en los almacenes como mensajero y luego el viaje a Londres donde he hecho hasta de lavaplatos lavaplatos, dices si papá no me avergüenza decirlo no había dinero y no tuve otro remedio bien, adelante estas experiencias me han servido bastante creo que voy comprendiendo la necesidad de tomarse la vida un poco en serio si ese propósito es leal no sabes cuánto me alegro hijo mío lo es entonces no vuelvas a los almacenes dedícate a... no papá seguiré de mensajero hasta que entienda bien todo el engranaje luego tú me tendrás algún tiempo arriba ya va siendo hora de que te ayude sí, hijo mío sí, papá como me dijo el sargento de detectives O'Reilly la mayoría de los jóvenes de mi posición somos unos parásitos unos hijos de papá que no merecían que tantos hombres murieran en una guerra para defenderlos ¿qué te lo dijo? un policía de Skolanyar que debió ir a la guerra y además es un caballero le hice una promesa y he de cumplirla ese hombre merece un abrazo te dijo una verdad muy grande bien pero yo quiero ahora comenzar a vivir haré de mensajero muy a gusto y sabré así lo que ocurre entre los empleados sus afanes y sus dificultades me dejas que te abrase hijo mío lo estaba deseando papá además he de pedirte un favor papá ¿de qué se trata? no te asustes que no es nada imposible se trata de un amigo por seguirme a mí a Londres dejó su empleo aquí en los almacenes es un amigo sincero de verdad quisiera que volviera a su puesto de antes al de mozo conforme avanza el tiempo a ese hombre han de irle dando oportunidades para que aprenda el negocio y se sitúe se llama Art Reaving descuida hijo lo recordaré tu amigo hará carrera junto a nosotros gracias papá en el despacho de Jack Fleming reinaba el silencio durante dos largas horas apenas si se había oído otra voz que la del detective pediendo por silencio su auditorio a Ryan y al contentado del X de pronto se hizo el silencio Alfred vio una chupada a su cigarrillo y hundió la cabeza entre los ojos Ryan le tendió un alto vaso con tres dedos de whisky escocés legítimo y un dedo de sol el detective a él un sorbo pedió y suspiró eso es todo señores lo que ha hecho usted por mi hijo no se lo podré pagar nunca Reaving oh si ha de pagar la cuenta de gastos que le enviarán por correo desde Londres una nota de taxi y alquiler restaurantes viajes en ferrocarril en fin ya comprenderá cuando la vea he tenido que mover a mucha gente señor Fleming por supuesto que comprendo pero no me refería yo a eso sino yo también comprendo señor Fleming no hablemos más ahora necesito que usted un favor lo que quieras Reaving de momento no puedo irme de Liz he de resolver un asunto personal aquí como no puedo pretestar que me voy a trabajar a otro lugar ni confesar por ahora que soy detective pues estropearíamos el éxito conseguido necesito seguir en la nómina de los almacenes para justificar ante su hijo mi personalidad así lo sospechará y yo podré moverme con mayor libertad eso me lo ha pedido él también a la vez que se ha interesado por usted para que ocupase poco a poco un puesto relevante en nuestra empresa mi hijo le aprecia mucho y eso que ignora toda la verdad que siga ignorándola y en cuanto a lo de naturalmente será usted mozo de cuerda en los almacenes en los almacenes Fleming sobre la ciudad de la ciudad de Lix callada de la ciudad de Lix y Fleming se encaminó a la barriada construida por su padre para empleados de sus fábricas bajó en el autobús a una manzana de distancia de la casa de Lix de la ciudad de Lix de la ciudad de Lix estaba sentada en el mismo estado de siempre le pide sus pantalones a su maón y su blusa floreada aunque sobre esta llegaba ahora un jersey de lana que no hacía más que resaltar la agresiva conluciación de su cuerpo y la raya tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos con las palmas abiertas en el fin parecía muy pensativo y U se acercó de frente haciéndose muy visible pero la joven estaba tan atraída que no se daba cuenta de nada solo cuando lo tenía cruzando el pequeño jardín se percató de su presencia hola monadita ¿qué haces aquí me insergia? he venido a verte preciosilla veo que estás ¿se dieron los Fleming en el puntapié? ah pero mira como has notado que no me veías ¿qué iba a notar presumido? pues mira como notaste enseguida que no venía a verte lo noté el primer día que vino otro mensajero no, comprendo y tú fuiste a comprar algo que no necesitabas para que yo viniera estupe estás muy a 10 camonadita ¿acaso estás enfadada porque no he venido en un mes a verte? pero ¿pero qué te has creído? tú me importas un comienzo ya lo sé más sin embargo te gusta mi compañía y a mí la tuya me he acordado mucho de ti no creas cada noche cuando cállate bueno no lo digo aunque sé que te gustaría oírlo eres un cretino de lo más grande que he visto bueno dejémonos de ti lo dos y vayamos al grano puedo sentarme aquí en el portal haz lo que quieras gracias he estado en la Andresira pedí un permiso de 30 días y me fui tenía que arreglar un asunto con un tío carnal de mi madre que es pastor en una parroquia de suburbio pobre de la capital ¿y cómo te ha ido? oh aburridísimo tú sabes lo que es estar en en casa de un familiar pastor e ir forzosamente a su casa porque es tremendo ¿pero por qué? y lo preguntas figúrate todo son caras ascéticas parábolas de la Biblia pasajes del Evangelio pensamientos sobre la muerte y piedad mucha piedad el mundo gira en torno a ellos vertiginosamente pero ella no lo advierte son buenísimas personas pero para verlos un día no como yo que he estado allí un mes entero ¿y qué estabas haciendo allí? pues vender por mediación de mi tío unas tierras que teníamos en Egan a 20 millas de Londres ¿y lo has conseguido? sí pero por menos dinero de lo que yo pensaba con 600 libras no hay ni para empezar y más con una chica como tú que aspira a casarse con un millonario oh eso desde luego pero todavía estás con esa majadería en la cabeza no pero si no es ninguna majadería es la ilusión de mi vida de modo que la ilusión de tu vida es tener un par de automóviles de lujo varias casas señoriales hacer frecuentes viajes alrededor del mundo y todo eso eso es me parece que es lógico que yo ambicione desde luego pero ya no es tan lógico que antepongas al amor tus ambiciones de lujos y brillantes ¿qué quieres decir? responderé con otra pregunta te casarías con un millonario aunque no lo amaras por supuesto el amor vendría más tarde ok Gracias por ver el video.